El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado del delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, del gerente de Cetacua, Juan Manuel García de Lomas, del secretario general de la Organización de Productores de Piscicultura Marina de Andalucía, José Luis Molinero, y el crítico gastronómico Pepe Oneto, han comparecido ante los medios de comunicación para anunciar el acto de presentación de la marca pescado de estero tradicional, que se desarrollará el próximo 4 de agosto en el Centro de Interpretación del vino y la sal, y en el que también habrá un show cooking sobre frito de estero por parte de la cofradía gastronómica isleña Los Esteros. Lo hacemos por una realidad, es que lo que vamos a vender es lo mejor de lo mejor. No es que vamos a vender algo que es difícil de colar, no. Es un producto que es exquisito, que ha quedado un tanto ahí perdido o menospreciado, cuando todo el que lo saborea ve que la capacidad que tiene este pescado es única. Por tanto, se trata de que con este paso de la marca pescado estero y además con la submarca tradicional, podamos enfocar para esos esteros tradicionales extensivos un tiempo que permita ayudar a la viabilidad económica de esos esteros. Hablamos para que en los mercados y en los restaurantes tiene que haber un pescado que tiene que tener la etiqueta pescado de estero tradicional. El día que veamos esa etiqueta será el día que hayamos triunfoado. Nuestro trabajo principalmente es defender los intereses de la gente del sector y de las empresas a fin de que nuestra actividad se realice de manera sostenible, a la vez que contribuye a mejorar la renta de los agricultores y de todas las personas implicadas en el correcto desarrollo del sector. Por todo ello, por los años 80 aproximadamente se comenzó a profesionalizar el sector, que fue cuando con la crisis de la sal, la gente empezó a transformar las salinas para convertirlas en establecimientos acuícolas, en semi-intensivos y otros abandonaron las salinas y otros se quedaron con los esteros tradicionales. Entonces, esta marca que nosotros vamos a presentar hoy es un apoyo a esos esteros tradicionales que lo están pasando muy mal porque hay muchos problemas con el tema de las administraciones, con el tema de los comoranes, con el tema de los robos y entonces esto lo que se intenta es que la gente vuelva a conocer lo que es el pescado de estero y la calidad que tiene este pescado de estero. Para ello, el alcalde de este ayuntamiento, José María, puso mucho interés en crear una marca específicamente para el tema de los esteros. Y ahí tenemos nuestra marca ahora mismo ya que es pescado de estero tradicional. Yo no voy a decir más nada porque lo único es resaltar que a ver si con esta marca podemos ver en los mercados, en los supermercados, en los restaurantes, la marca esta como un reclamo para que la gente consuma este tipo de pescado. Y no quiero nada más que agradecerte a ti, José María, la iniciativa que estás teniendo, que nos conocemos hace ya mucho tiempo y eres un tío que conoce el tema y que lo estás levantando. Y en esencia se trata de dar a conocer, como estaba diciendo, esta marca de pescado de estero y, posteriormente, la cofradía gastronómica isleña, y ahora explicaré lo de isleña, Adrián, los esteros, a través de su equipo de cocina, que, por cierto, nos acompaña tres de los miembros, como es Consuelo, Antonio y el responsable de este equipo, como es Juanis, van a hacer el frito de estero, un plato que hemos creado, la cofradía gastronómica isleña de los esteros, para demostrar, así de esta forma, que de los esteros se puede aprovechar tanto la flora como la fauna. Y explicaré, dando unas líneas pinceladas, el porqué estoy diciendo esto. Un equipo de cocina que está haciendo una gran labor en pro de todo lo que supone la conservación y la promoción del mundo de los esteros y de todo lo que supone la cocina autóctona de nuestra zona. Por su parte, José Luis Molinero ha recordado que allá, por los años 80, comenzó a profesionalizarse el sector con la crisis de la sal. Así, con la presentación de esta marca de pescado de estero tradicional, se quiere apoyar a esos esteros tradicionales que lo están pasando muy mal por diferentes temas, como burocracia o robos. El secretario general de la Organización de Productores de Piscicultura ha añadido igualmente que también quieren que la gente conozca el pescado de estero.